Y Natalia Tellez, porque cuando andabas con Natalia Tellez, todos estábamos aquí, porque a todo el mundo nos gusta Natalia Tellez, ¿no? Bueno, por lo menos uno, dos, tres, si nos gusta. Esa es la mora más guapa, México. Y cuando nos dijo, porque ella nos dijo, antes de que nadie supiera, Manolo y a mí me dijo, no, es que estoy saliendo con Chumel, ¿qué chingón es la verdad? ¿Ella también te llegó, o no? Sí. ¿Cómo estuvo, güey? Es que, te va, o sea, con nada te me pasó. Yo la conocí cuando yo dirigía una cosa que a mi mente, que se llamaba El Break PM. Y fuimos al Vive Latino, y de repente vi pasar a Sailor Moon, y dije, güey, ¿quién es esta morra, güey? Sí, pues sí es Sailor Moon. No mames, me dice Juan O'Garte, un amigo actor, me dice Natalia Tellez, le digo, güey, ¿qué pedo es la morra más guayita del país? Eso fue hace años, ¿no? Y entonces pasaron tres años, y yo empecé a hacer mi proyecto, yo a Natalia le conocí tres veces. Gracias.